¿Qué tal colegas? Hoy vengo a hacer este aporte, espero que les sea de utilidad a la hora de encontrar lo que son los manuales de servicio de la Samsung, aunque no son muy completos, nos ayudan bastante y sé que es difícil a veces conseguir los modelos que son más recientes. Hoy me encontré con esta página, la página se llama partnerhub.samsung.com, parece que es la página oficial de ellos, yo la verdad no sabía que ahí pude encontrar los manuales, entonces hoy les vengo a compartir, ya que por ejemplo la Note 9 hace 6 meses la estuve buscando y no conseguía ni esquemático, ni manual de servicio, ni nada, lo mismo que el J8, por ahí se consigue, pero no abre a la hora de descargarlo. Entonces, lo que hoy hice fue tratar de ubicar esos diferentes para probar, entonces por ejemplo vamos a buscar, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos el J600, pero vamos a buscarlo nuevamente, vamos a buscar el J8, le damos a buscar, le damos a enter ahí, yo les voy a dejar el enlace en la descripción del video, esperamos que se cargue, aquí en donde dice categoría en la parte izquierda, vamos a irnos a la parte donde dice, consejos técnicos o manual de servicio, en este caso nos interesa el manual de servicio, así que vamos a darle click ahí, ok, entonces por acá tenemos por ejemplo, J810M, J810F, J810Y, J810GZ, ok, entonces por acá tenemos por ejemplo, J810M, J810F, J810Y, J810GZ, vamos a descargar por ejemplo, J810M, esperamos que cargue, y vamos a bajar, en esta parte vamos a encontrar lo que serían las diferentes partes del manual de servicio, por lo general la que más nos interesa pues es la TSHO7, se ve que está acá, pues a 2.34 le vamos a dar descargar, le damos a iniciar descarga, le damos en abrir, y aquí encontramos lo que sería la tarjeta del J8, por aquí lo que sería el manual de servicio, entonces, bueno vamos a probar, no sé, con otro modelo, o si les parece, mejor que realicemos que más viene en esta parte, vamos por acá, common cover, aquí creo que viene lo que serían algunos componentes, ese componente, en este caso no, vienen los componentes, ok, se trata de la tarjeta 1, vamos a ver esta, va a que ven acá, cargamos, abrimos, las especificaciones técnicas del producto, ok, por acá aparecen que están explicando algo de software, aquí podemos ver que al día de hoy, 30 de mayo del 2019, pues está funcionando la página, espero que puedan descargar lo más que puedan, si es que la van a bloquear, o no sé, porque pues, esta página, para mí es relativamente nueva, aquí tenemos una vista explotada del dispositivo, vamos a poner, por ejemplo, otro modelo, que no se consigue, la N9600, la N9, vamos a ir cargando, ok, por acá nos dice manual de servicio, dice que hay tres, vamos a darle clic ahí, manual de servicio, manual de servicio, manual de servicio, manual de servicio, ok, se cargó, entonces vamos a ver, N9600, N9600 Z, abrimos, correcta, cerramos cualquiera de servicio, bajamos, descargamos el TSH, que más nos interesa, inicial descarga, abrimos, por aquí vemos que tenemos el manual de servicio completo que es muy rápido para descargar y que ya son cosas que no encontramos comúnmente en la red vamos a darle otro modelo que sea difícil, no sé, el J4 vamos a darle aquí en manual service J410F, J410E, J415N, vamos a bajar este por ejemplo, J400FZ quedamos aquí en la parte de TSHO, descargar, hacer descarga, abrimos el mismo proceso, por aquí vemos la board, por acá las diferentes partes del manual de servicio ya no vamos a alargar más el video, ya lo vamos a cortar, espero que les sea de ayuda si les gustó el video le den like, por favor que lo compartan y que se suscriban al canal y que tengan un feliz día, gracias